¡Qué chévere video! Hemos visto un video del amor acerca del pozo de los deseos Miren, han soltado dos moneditas, el otro también Y así el amor les ha juntado, fue un duende que les ha juntado, ¿ah? No, no fue un duende, te comento que era el que operaba O sea, está bien que sea chiquito, pero no era un duende El que operaba el pozo de los deseos, agarró y se le presentó un problema Las dos moneditas se trabaron Mira, yo te digo que es un duende, porque era pequeño Y muy aparte de eso, pues tenía su traje y así toda esa nota Y por cierto, por cierto, este duende se encargó en juntar a las parejas Pero no pudo en el transcurso, al final lanzó la monedita Y con la monedita, pues logró juntar las parejitas Exacto, pero yo tengo una pregunta interesante para ti Tú si pudieras pedir entre amor, salud, dinero, ¿qué es lo que pediría? Mira, a ver, yo pediría salud, eso sí Exacto, salud, porque uno estando sano puede trabajar y puede conseguir dinero Claro, y si es que no tienes buena salud, no tienes buen dinero, tienes amor Y es evidente, la salud es primero Pero también, muy aparte de eso, yo antes soñaba, mira, con las esferas del dragón Así, cachorro, yo soñaba con las esferas del dragón y pedir un deseo ¿Y sabes cuál era el deseo? Era en que tener la máquina del tiempo Ay, o sea, tú querías adelantar y retroceder el tiempo Exacto, y ya pues, ojalá que se me cumpla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cambiarías de tu pasado? De todo lo que has vivido, una cosita que te gustaría Como que, esto no la vuelvo a hacer y lo quiero perfeccionar Bueno, mira, tampoco... Ya sé, no es algo que quiera perfeccionar Pero me gustaría retroceder más de mi semblanza, más de mi vida Digamos, pasar a la época histórica Pasar donde pasó, digamos, William Shakespeare, Romeo y Julieta Las guerras y así, pues, ese tipo de película ¿Me entiendes? Es como que nacimos muy tarde para descubrir el mundo Y muy temprano como para ir al spa Exacto Bueno, quiero mandar saluditos también de paso a todos los grandes amigos que nos están viendo Y a la gente enamorada, que aún creen en el amor Que aún siguen latiendo sus bobos Como el corazón... Bueno, el soldado caído que tengo acá a mi costadito Ya les he dicho Más adelante vamos a pasar el peluchazo que le compró a la chica y lo dejó plantado Mira, yo soy un soldado rescatado ¿Por qué? Porque estaba así, es verdad que estaba con mi peluche, con mis chocolates, con mi rosa Pero me rescató, pues, Rocío aquí Solo por los chocolates, nada más, porque ya me los comí Pero, mi gente, mandando un saludito tremendo para toda la gente que crea aún el amor Y cómo no, este 14 de febrero, el día del amor Pues, que la pasen muy bien Y ahora que es nochecita, pues, sigan, ¿no? Sigan pasando la vida No, es día también de la amistad Porque las solteras, cómo no, como yo Y como tú, porque tú también estás soltero No te hagas, nadie te quiere ¿Qué? No, nadie lo quiere, es un deberes Así que, si hay un asunto, vera, que estás solita y quieras salir acá con nuestro conductor guapísimo, bello Que ya se ha maquillado para ustedes Hasta labial se ha puesto Bueno, pues, mándenos unos mensajitos a la página de Facebook que lo vamos a estar sorteando Claro, Rocío sabe todo de mí Incluso sabe qué ropa de boxer tengo Sí, 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 atención a Rocío No, 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 tampoco te exceda Bueno, mi gente, pasamos con una pausa comercial No, vamos a mandar un saludito para Mauricio Chambi Si quieres aprender defensa personal Y taekwondo, pues, tienes que ir a la escuela de Mauricio Chambi Exacto, la escuela queda en Alto Selva Alegre, calle 13 de Abril 911 Claro que sí Y ahora, pues, pasamos a una pausa comercial y regresamos